If I say I want to do, I want to do... Soy un gigante, voy dando pasos de elefante Me da igual, soy un gran mago Y con mi magia yo apago lo que me rodea y más Un alquimista, tengo poderes para convertir en oro a los demás Este es mi sueño, no miro atrás y todo el resto se somete a mi ego Tú no te das cuenta, pero entro en tu cuerpo Me meto en tu mente, en tus impulsos, tu deseo Con mis ardilugios te doy la miseria Que va consumiéndote sin que tú te des cuenta Me visto de marca, me adentro en tu casa Un ladrón de guante blanco enciende tu pantalla Solo son palabras que pronto se olvidan Otro edad vendrá y la revolución Sigue siendo, sigue siendo un eslogan Yo soy el pincel, tú eres mi pintura Pintaré un cuadro de guerra, muerte y locura No pienses, no pienses, no pienses No pienses, no pienses, no pienses Moltes gràcies Muchas gracias.